La crisis europea vuelve a provocar una ola de indignación en Grecia, pero esta vez la temperatura de las protestas se ha incrementado tras una historia humana que demuestra que la paciencia se agotó. Así en Atenas, una movilización desembocó en duros enfrentamientos con la policía. Los participantes salieron a las calles impactados por el caso de un jubilado de 77 años que se suicidó frente al Parlamento. Varios testigos cuentan que el hombre, antes de morir, gritó que no podía soportar más sus deudas. Unas horas después, la gente puso velas, flores y mensajes escritos contra la crisis en la céntrica plaza donde el anciano se quitó la vida. En su nota, comparaba a la política del actual gobierno heleno con el impuesto que sufría Grecia durante la ocupación nazi.